Bajo las palmeras Vamos todos a bailar, vamos todos a gozar Esta cumbia es sabor tropical, esta cumbia es sabor tropical Prenda la vela y vamos a gozar, prenda la vela y vamos a bailar Esta alegre cumbia que nos viene a deleitar, esta alegre cumbia que nos viene a deleitar Vamos todos a bailar, vamos todos a gozar Esta cumbia es sabor tropical, esta cumbia es sabor tropical ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, que te juegues! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!